Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más. En el vídeo de hoy estaremos limpiando ciertas áreas de mi casa ya que en este vídeo me enfoqué en los cuartos, en el pelcón, en el primer piso. Así que para aprovechar el tiempo voy a poner a lavar la ropa de mi hija porque uno siempre tiene que aprovechar el tiempo y cuando algo se está lavando hay que hacer otra cosa. Así que si es tu primera vez visitando mi canal te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas, que le des like al vídeo si te gusta. Espero que este tipo de vídeo los motive a iniciar un día con energía, que les dé idea para limpiar su casa. Así que una vez que se está lavando la ropa me voy a pasar para este cuarto. Este cuarto es bien pequeño y nadie lo usa ya que este es un cuarto como de visita digamos. Entonces tenemos esta cama que es un colchón cama pero le compramos un nuevo colchón y el colchón es tan grueso que no se puede doblar. Así que no me agrada la idea de tener esta cama todo el tiempo estirada ya que el cuarto es bien pequeño. Y aquí es donde guardamos la ropa de mi hija y este es el escritorio de mi esposo. Y para seguir limpiando el resto de este cuarto voy a estar utilizando mi mezcla que es agua caliente, vinagre, alcohol, aceites esenciales. Yo estoy utilizando el de naranja porque es el que más me gusta así que voy a estar utilizando esta mezcla para limpiar las ventanas, el escritorio y el resto de la casa. Le do. Le do. Le do. Le do. Le do. Le do. ¡Gracias! una vez que haya terminado de limpiar el primer cuarto me voy a la lavandería y voy a poner la primera tanda de ropa a secar y también voy a aprovechar para poner las cosas del baño a lavar quería mencionar algo que se me olvidó mencionarlo en el vídeo pasado en el vídeo de limpiando y organizando la lavandería cuando yo hice esos repisas se me olvidó mencionar que yo dejé este espacio vacío para poder quindar la ropa que no puedo secar así que si quieres saber cómo hice estas repisas de madera que son de cartón te voy a dejar el enlace en la cajita de descripción para que lo vayas a ver así que a este punto me voy a poner a limpiar el segundo cuarto que también es el cuarto de visita aquí es donde va a terminar todas las cosas que no tienen lugar por ese momento mi computadora, el papel higiénico y ciertas cosas así que ya es hora de encontrarle lugar y espacio a todas esas cosas y me voy a poner a limpiar este cuarto ahora ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren, yo no había terminado de limpiar los cuartos todavía cuando la primera tanda de ropa ya había salido lista para ser doblada. Así que eso es algo más que se me agrega a la lista de limpieza en la parte de arriba. A veces ustedes ven videos de 15, 20 minutos. No significa que eso fue lo que me costó hacer el video. Detrás de este video yo había hecho desayuno, almuerzo, bañado a Riley, he hecho sus actividades con ella. Así que detrás de cada video hay una historia totalmente diferente. Y ahora me paso el video. No sé si lo notaron pero en el primer cuarto y aquí pues ya tenía las cobijas lavadas ya que yo divido mis días de limpieza. Por ejemplo, un día se las dedico todas las cobijas de la cama, otro día los baños y así sucesivamente. Porque la verdad limpiar tu casa todo un día, al menos yo no puedo limpiar mi casa en un día sería imposible. Así que yo divido mis días de limpieza porque además aparte de limpiar mi casa pues yo tengo otras cosas que hacer. Dedicarme a mi familia, a mi hija. Así que bueno, para que lo sepan. Ahora voy a doblar la ropa de mi hija. Lo que hago para que se me haga más fácil yo divido lo que es las camisas, pantalones, pijamas, chores y de esa manera se me hace más fácil doblar la ropa de mi hija. Antes yo lavaba la ropa de mi hija el mismo día que yo hacía la laundry para nosotros los adultos. Pero de un tiempo para acá mi hija usa demasiada ropa. Así que créanme, a mí no me gusta doblar ropa todo el día. Me lleva mucho tiempo. Soy un poquito lenta, esa es la verdad. Entonces divido los días. La de mi esposo y la mía la hago un día y otro día hago la de Riley porque usa demasiada ropa. La baño a la mañana, le cambio ropa por la tarde que la llevo al parque, le cambio ropa y luego en la noche pijama. Así que me usa bastante ropa y me cuesta doblar la ropa de ella. Así que prefiero hacerlo solo un día, así no siento tanto costo y me urge limpiar este closet. Yo sé, tengo que sacar mucha ropa de ella que ya no le queda. Así que déjenme saber en los comentarios si les gustaría saber o si les gustaría ver un video de cómo le organizo el closet a ella porque le urge. Está sobrecargado de ropa, así que ya creo que lo voy a hacer pronto. Voy a limpiar este closet para dejarlo un poco más limpio. Y ahora me voy a pasar para el cuarto de mi perrita. Este cuarto en sí ella solamente lo usa cuando nosotros vamos de salida y se tiene que quedar en la casa porque no la puedo dejar sola en toda la casa porque le da miedo. Ya lo hemos probado, no en esta casa, lo probamos cuando vivíamos en Florida. Una vez la dejamos que yo me fui para el trabajo porque yo le pregunté a una amiga cómo ella hacía con su perrito y me dijo que ella lo dejaba al aire libre en su casa. Y yo nunca lo había probado, se lo probé. Cuando yo regresé del trabajo, encontré a mi perra temblando, pero temblando en las gradas. No, horrible, me sentí tan mal. Entonces, de ese momento ella siempre ha tenido su cuartito. Siempre la había dejado ahí, entonces siento que ahí se siente más segura. De esta misma manera, ella tiene su cuartito y cuando nosotros tenemos que salir, la dejamos ahí. Así que durante el día no lo usa, solamente cuando nosotros salimos. ¡Gracias! 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 Así que una vez que haya terminado de limpiar este cuarto, voy a comenzar con sus juguetes y voy a estar limpiando este contenedor que lo compré en IKEA, en el área de los organizadores. Así que voy a estar seleccionando los juguetes con los que ella juega y los que ella no tiene ningún interés. Así que la voy a estar llamando para que ella me ayude a seleccionar sus juguetes. Y tengo algunos huesos que los utilizaba antes y le ponía peanut butter. Así que les voy a estar mostrando todo eso a ella para ver si tiene algún interés todavía. ¡Gracias! 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 Y así es como queda este cuarto ya limpio y organizado. En la parte de arriba tengo todos los productos de higiene personal en el folder de la esquina es donde guardo sus documentos de importancia la última vez que la vacunamos o las veces que la hemos llevado donde el veterinario porque le ha pasado algo. Así que esos papeles los mantengo en ese folder y así es como lo organizo y le limpio el cuarto. Esto iba a decir a mi hija, bueno, sí a mi hija porque es mi hija, a mi perrita. Mi perrita va a tener casi ocho años de estar con nosotros. Mi esposo me la regaló y esta es la primera foto que le tomamos cuando ella llegó a la casa y todavía tenemos la almohada. Así que mi perrita es bien especial para mí, igualmente la almohada. Cuando mi esposo me la regaló yo estaba pasando por una situación bien difícil, así que si mi perr es especial en todos los aspectos, si ella te puede quitar la comida de la mano lo va a hacer. Así que sí, es un poco especial ella. Y así es como queda ya este cuarto. Como se los mencioné anteriormente, ella solo utiliza este cuarto cuando nosotros salimos. A veces que la castigo, la meto aquí castigada, pero no para de ladrar, así que no. El castigo es para mí, así que la tengo que sacar y así es como básicamente queda este cuarto. Ahora voy a estar limpiando esta área que es la entrada de la casa. Aquí tenemos una sala pequeña, así que la utilizamos para los videojuegos. Tenemos los muebles, televisión, una mesa. También lo utilizamos para dejar los zapatos antes de entrar a la casa. Alguien me hizo un comentario de que le daba cosa verme limpiar mi casa descalza. Lo que yo entendí es que le daba asco verme limpiar mi casa descalza. Pero es cuestión de cultura, no tanto cultura, porque conozco mucha gente que ni siquiera es asiática. Y se quita sus zapatos antes de entrar a su casa por limpieza, por respeto. Pero, nada, probablemente la persona no lo hizo con afán de ofender. Pero si alguien tiene la duda de por qué no utilizamos zapatos en mi casa, es por limpieza, respeto y comodidad. Me siento cómoda andando descalza. No podría traer la suciedad de la calle adentro de mi casa, sabiendo que tengo niños pequeños, que mi hija hace actividad en el suelo. Pienso que mi casa es una casa limpia, no es nítida, pero es limpia por la misma razón que no traemos la suciedad de la calle hacia adentro. Así que es respetable. Es respetable como yo respeto a las personas que usan zapatos adentro de su casa o se acuestan en su cama. Con los zapatos puestos yo no podría. Solo imagínense, imagínense todo el día donde estuvieron el día de hoy. Y si tienen los zapatos puestos en este momento, o sea, no, es cuestión de respeto, es cuestión de cómo cada quien ve las cosas. Yo no podría como, qué asco, me da asco ver personas con zapatos en su casa. No, nada que ver. Cada quien vive como quiere o como puede. ¿Me explico? Así que simplemente quería aclarar la razón por qué no utilizamos zapatos en mi casa. En el único lugar que me van a ver utilizando chancletas es en la parte de abajo donde estaba limpiando. Y en el balcón que es donde estoy limpiando ahora mismo porque son las únicas áreas que están sucias en mi casa. Así que por ende usamos zapatos. De lo contrario, pues no, me van a ver toda la vida descalza en mi casa. Este balcón nosotros nada más lo limpiamos como 3, 4 veces al año, que es en primavera, verano. En invierno, pues no, está muy frío, tiene nieve, así que lo voy a estar limpiando muy bien. Voy a estar utilizando esta toalla húmeda para poder llegar a los rincones donde la escoba no llegó porque primero inicié con la escoba. Así que para borrar un poco el sarro como la suciedad. Y ahora voy a estar limpiando con la toalla para llegar un poco más a fondo y limpiar para que quede más limpio. Estaba siendo bien cuidadosa porque no, la manguera que tenemos es muy corta, así que no alcanzaba hasta arriba. Y estaba utilizando puras pailadas de agua, pero estaba siendo cuidadosa para no molestar a los vecinos con agua sucia, ¿me explico? Así que ya compré una manguera. Este video yo lo grabé el sábado, así que encargué la manguera ese mismo día. Me llegó el martes, hoy es viernes. Traté de utilizar la manguera hoy y la manguera ya no sirve. Así que todavía estoy aquí, no le he dicho a Robert todavía para que ponga la queja o para regresarla, no sé qué va a pasar. Pero bueno, voy a estar decorando el balcón. No tanto decorarlo, simplemente ponerle unas sillas, un poquito de decoración. No puedo poner mucha decoración porque este balcón queda en la parte de arriba, así que el viento es más fuerte. Y cualquier base que ponga, todo sale volando. Así que voy a poner nada más un poquito de color para Riley, porque voy a estar decorando esta área nada más para Riley. Voy a poner su piscina, un poco de burbujas y eso es todo. Así que no es mucha decoración la que voy a utilizar. Ustedes saben lo que nos costó llenar esta piscina a puras ollas. Y eso que la piscina es pequeña y no la llenamos hasta arriba, pero yo estaba súper cansada porque el día anterior les había grabado el video limpiando conmigo todo el día. Y hoy pues me puse a limpiar el resto de la casa. No, yo andaba, no aguantaba los pies. No aguantaba los pies, pero de verdad. En los videos que ustedes ven no pareciera que uno hace mucho, pero yo andaba muerta. Lo que más me costó limpiar fue el balcón porque como les digo, solo lo limpiamos como tres veces al año. Entonces está bien sucio y yo quería limpiarlo bien porque Riley va a estar jugando ahí con agua. Las cosas que les estoy mostrando, la mayoría de ellas son de la tienda del dólar. Este, ¿cómo se llama? Es como un rinoceronte. Este se ve bien muerto, pero porque le faltaban baterías. Pero por ser de la tienda de un dólar, de verdad, que tiene muchas burbujas. Como les digo, ahorita está muerto porque hace falta baterías. Pero una vez que se las cambie, para un peso, para un peso está buenísimo. Así que esto es todo lo que voy a hacer por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado, que los motiva a limpiar su casa. Voy a pasar el resto de la tarde con Riley. Ya era tarde, no era ni tan temprano. Ya eran como las seis, seis y media o siete de la noche. Les subí un video con Riley haciendo seis actividades de verano para niños pequeños. Así que si no lo han visto, les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción para que lo vayan a ver. Así que nada, ahora me toca disfrutar con Riley, con mi esposo. Me toca hacer cena también. Así que espero que este video les haya gustado. Si fue así, no se te olvide de darme tu like. Compártelo con tu familia de amistades. Suscribirte al canal si no lo has hecho. Y nos vemos la próxima semana con un video más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!